¿Cómo están los inspectores de tránsito que ayer tuvieron ese accidente? Bien, bien. Granada, esquina 9 de julio, dos inspectores que van a Granada en dirección norte-sur. Por 9 de julio viene un vehículo que se distrajo el conductor con algo género a los inspectores y los atropelló. Cayeron las motos, cayeron los inspectores, fueron al hospital. Son las motos nuevas, las que nos dio en consignación la agencia de motos. Por suerte, los inspectores fundamentalmente están bien y las motos ya están con el tema del seguro para arreglarlas. Son plásticos rotos nada más. Bueno, por suerte. Hay una seguidilla de accidentes en los últimos días, incluso algunos protagonizados por motociclistas que han ido a parar al hospital. También habló el titular del nosocomio por la preocupación existente por el tema. Sí, sí, sí. Accidentes hay casi todos los días y más de uno. La semana pasada fue, no sé cuál es la causa. Hay veces que no tiene un fundamento, pero sí hubo, tuvimos un día que tuvimos 5, desde las 5 de la tarde hasta las 1 de la madrugada tuvimos 5 accidentes. Negligencia, velocidad, falta de respeto. Falta de educación, falta de criterio, falta de concientización. Porque todos los siniestros son inevitables, absolutamente todos. Hay que manejarlo con cuidado. No lo hacen y entonces pasa eso. Digamos que hay factores concurrentes y que no siempre uno es el responsable de la situación. Hay que ser consciente que hay que manejarse con prudencia y hay que respetar las leyes de tránsito. No hay que hablar por teléfono, no hay que mandar mensajes mientras uno lo está manejando. Y eso se ve que sucede mucho. Ahí no lo podemos tipificar, pero no me extrañaría que esa sería una de las grandes causantes de los siniestros de tránsito.